¡Suscríbete! ¿Y el tiempo? ¡Gutenmorgen! ¡Danku! ¡Danke! ¡Gracias! ¡Na la Moldo! Hola ¿Cómo estás? Hola Hola ¡Qué lindos! Gracias ¡Oh geht! ay dios ay dios Empieza la gira por Alemania Hamburgo Nos vamos a divertir hoy No sé cómo se dice en alemán Pero nos vamos a divertir Llegó el momento muy esperado Me voy a afeitar No me quiero afeitar Pero bueno Uno, dos, tres Adiós Barba Chao Barba Te veamos Bueno, hoy en el Meet & Greet me dieron un montón de regalos Pero miren esta guitarra, por favor Miren qué linda y qué original Y también aquí tenemos un lindo dibujeto Gracias y libédis Los quiero hamburgo Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, les quería comunicar Que hoy salió el nuevo video de Ruge el Aria Es la Box Challenge No. 2 Donde esta vez me toca a mí meter la mano Y me parece que hay algo muy asqueroso Vayan a verlo Que ya no Job I waited for you Ever long ¡Suscríbete al canal!